Con Coqui, recuerden que hay cistero para programar sus poemas a la hora de los lentos a partir de las 3 de la tarde. Que nos manden un mail, esterodecoqui.gmail. Por supuesto, por supuesto, y a través del 351-859-0858, 351-859-0858, muchos mensajes, ¿eh? Dice, buenas tardes, ¿cómo está Coqui? Dice, no, ¿eh? ¿Cómo estás, Coqui? No, estoy viendo el teléfono de la radio y no me lo voy a aprender nunca. A ver, probemos. No, no lo sé. 351-859-0858. Es fácil. 859-0858. ¿Qué dicen las coquitas? Hola, chicos, soy de Barrio Alberti y me gusta mucho el programa, me divierto con ustedes. Coqui, re buena onda. Besitos, re serio. Basta con que me sonrías para darme cuenta. Ah, no, pará que ya están para el cistero. Cará, que están cachondos hoy. Sí, hoy, ¿cómo vinieron? Es que es el frío, es el frío. ¿Saben quién nació un día como hoy? ¿Quién nació? Marilyn Monroe. Ah, Marilyn Monroe. Y Morgan Freeman, hablando de, bueno, que estábamos hablando en la pausa justamente de los negros, esta noticia horrible, pero me acordé de Morgan Freeman que además tuvo 20 denuncias por acoso que después se demostró que eran falsas. Morgan Freeman, qué horror, sí, horrible. Tremendo. Bueno. Marilyn Monroe. Y Marilyn, que le cantaba el cumpleaños a George Bush, ¿era? Sí. George Bush. Ah, no, Clinton. Aquí. Ah, no, a este le hacían otro coro. ¿A cuál le...? ¿A quién le digo? Uy, esa cosa era. Ah, qué chico. Ah, qué chico. Ah, qué chico. Ah, qué chico. Qué, no, qué botera. Ah, qué chico. Ah, qué chico. ¿Qué le pasa? Está muriendo, chico. Morgan Freeman tiene 83 años y es el tipo que más veces hizo de Dios en película. Sí, es cierto. Ahora está en Netflix también con una serie de Dios. Qué impresión de Dios, siempre. Siempre. Hoy también primero de junio se celebra el Día Internacional de la Leche. De la leche, chico. Y nos da la leche, la leche, la leche, la leche y la mante. Qué canción sarcástica. Pobre va. ¿Cuál fue la reacción de la vaca? ¿Para la leche? ¿Perdón? ¿Para la potencia? Por Dios. No, lo llamativo es la canción de... ¿Cuál? Eh, yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. ¿Y eso qué lo canta? Hay todo pego. Tú los chicos. Qué rico cuando chuzan el tallarín largo que te quedan. Por un poco de aceite, por un poco de sal y te lo comes tú. Dice la canción. Es horrible. ¿Y cuál es el lado B que vos intuís que hay? No, tengo uno. ¿Y el anillo para cuándo? No. Las fiestas de PNX.